Fue muy gratificante, productivo, han aprendido muchas cosas, muchas cosas ya las sabían, pero bueno, ha sido muy valioso el aporte, el trabajo que han hecho los niños, además integrados con la Escuela Rural Ambrosio Almos de Colonia Santa Rosa. Bien, ¿han participado niños y niñas de qué edades y cómo se han visto vinculados a la actividad? Bueno, han trabajado niños desde primer grado a sexto grado, con la integración de las docentes, también hoy estaba el profesor de Educación Física, la docente de la Escuela Rural, y han trabajado en grupos con diferentes propuestas acordes a las edades, después han hecho una apuesta en común, así que bueno, ha sido todo muy lindo. La temática que los convocó fue la vacunación, ¿cómo se recibe esa temática, esa propuesta en el ámbito educativo? La vacunación ha sido para ellos un tema como que ya lo habían estado abordando en el grado, y algo que ellos asiduamente van continuamente a la sala, respetan la cartilla de vacunación, así que dice, todos tienen la cartilla de vacunación con la firma, y quiénes son los que más vacunación tienen las señoritas, dijeron, porque somos las mayores, pero en realidad ellos cumplen con su cartilla de vacunación. Bueno, ¿cómo valoran esta vinculación del CAFE científico de la Universidad Nacional de Río Cuarto que llegue al establecimiento y a la localidad de Bunles? Bueno, en estos nuevos formatos que la educación propone, de la escuela vincularse con otras instituciones, para nosotros es muy valioso, porque imaginen que la Universidad Nacional de Río Cuarto, una entidad prestigiosa como lo es a nivel país, se acerque a nuestra localidad, es muy, muy importante, y bueno, esto ha sido el contacto que ha mantenido el señor Intendente con ustedes y con nosotros a través de Fernanda Melgar, que fue la que impulsó la comunicación con nosotros para poder venir.